de la zona 18 para realizar una requisa. Televisores, bocinas, teléfonos celulares y dinero en efectivo fueron algunos de los objetos ilícitos localizados durante la requisa realizada en la cárcel de Fraijanes 1 y el centro de detención preventiva para varones de la zona 18, lo cual nuevamente pone al descubierto la facilidad con la que ingresan ilícitos a las cárceles. El operativo inició a las cuatro de la mañana, según dieron a conocer las autoridades. Al menos 1.500 agentes participaron en esta requisa realizada en conjunto con el Ministerio Público. Porque el problema no fue en el sector de nosotros, donde nosotros vamos, es en otro sector, dice, y no nos dejan entrar a la visita con ellos. ¿A qué sector vienen? Al sector 3. ¿Qué les han dicho si los van a dejar entrar en algún momento? No, no nos han dicho. Eso es lo que necesitamos saber, si nos van a dejar entrar, ¿verdad? Porque traemos bastantes cosas, venimos de lejos. ¿De dónde viene usted, señor? Bueno, yo vengo de aquí, de la zona 6. ¿Pero otras personas? De Misco, ¿verdad? Zona 6 de Misco, ajá. Pero no, no, hay otras personas que vienen de lejos, de pueblos, y vienen de muy lejos con sus cosas cargando, ¿verdad? Pues lo que necesitamos es ver a los familiares, saber cómo están, ¿verdad? Porque no sabemos ni cómo están ellos, están incomunicados con nosotros. Y es que durante el año, durante lo que va del 2016, han sido decenas de guardias del sistema penitenciario que han hecho estos ingresos en busca de incautar a los privados de libertad cualquier propiedad que no sea lícita y permitida en el interior de las cárceles. De esta cuenta, las autoridades penitenciarias y fuerzas de seguridad han incautado desde chips para teléfonos celulares, hasta armas de fuego, también droga, y otros objetos que se encontraban de manera anómala en las cárceles. Según cifras del sistema penitenciario, hasta la fecha, se han realizado 228 operativos en las cárceles, lo cual ha permitido frustrar planes de fuga y también ha frustrado intentos de motivo.